Hola amigo youtube, compañeros y compañeras de afición un nuevo vídeo, esta vez sobre el piojo rojo en los canarios y vamos a ver su prevención y su tratamiento nuestros canarios pueden verse afectados por los piojos especialmente por una infección parasitaria causada por el piojo rojo este bichito es un parásito que se alimenta de sangre y entonces ataca sobre todo a los pájaros más débiles incluso empezando por las crías, si estamos en época de cría este parásito puede ser difícil de detectar ya que sus hábitos son más bien nocturnos y únicamente se manifiesta durante la noche hay que vigilar para poder detectar el piojo rojo a tiempo ya que cuanto más tarde se inicie el tratamiento más difícil resultará acabar completamente con este parásito como podemos saber si en nuestro aviario si nuestros pájaros tienen el piojo rojo pues como os comenté, como es un bichito que sale durante la noche lo que tenemos que hacer es acercarnos con una linterna y observar a nuestros canarios a ver si están inquietos, si tienen deseo de rascarse pero rascarse de forma repetitiva es decir que se nota mucho no que se esté acicalando sino que se está rascando porque como si tuviese piojitos esa es la cosa otra forma que tenemos también de detectar si hay piojos en la jaula nuestro aviario es cubrir la jaula, lo que es el techo de la jaula con un paño blanco paño, servilletas, es decir, que sea blanco sobre todo el color blanco y ya por la mañana, por la mañana le echamos un vistacito si encontramos algunas manchas rojas e incluso nos podemos encontrar algún parásito o algún piojillo se haya quedado pegado o lo que sea pues eso es señal que tenemos piojos en el aviario por eso utilizo los nidos que yo utilizo si habéis visto en mis vídeos los piojos son completamente blancos y a la hora de la cría se ve mucho perfectamente si hay algún piojillo se ve incluso en el movimiento hay que tener mucho cuidado con los piojillos cajos otra forma también que hay de detectar estos piojos asesinos entre comillas es coger un pequeño cuenco le echamos agua y alguna gota de vinagre de manzana y lo dejamos en el suelo de la jaula a la mañana siguiente podemos encontrar algún parásito ahogado si es que lo hubiese también podemos detectarlo si vemos que nuestros canarios tienen una palidez por decirlo de alguna forma exagerada sabemos que estos parásitos consumen sangre entonces hay un momento dado que los canarios la piel demasiado blanca por eso por la cantidad de sangre que le está quitando los bichitos estos el piojo rojo es muy difícil de eliminar sobre todo si no lo hemos detectado a tiempo lo que si podemos utilizar es un antiparasitario de amplio espectro amplio espectro esto lo he aprendido del amigo JJ de amplio espectro pues en este caso el como se llama este ivermectina ivermectina es el componente que tiene pues el pulmosan de toda la vida aunque ya algunos de vosotros sabéis que yo lo que utilizo es uno casero entre comillas yo ya tengo por ahí algún vídeo donde explico como hago mi pulmosan casero eso sí hay que tener mucho cuidado con el tratamiento con la dosis porque se hace y se recomienda una gotita en la vena que hay en el cuello del pájaro lo que no podemos hacer es echarle ahí entre comillas lo loco si nos pasamos de la dosis puede causar unos síntomas neurológicos en los canarios incluso puede llegar a causarle la muerte hay que tener mucho cuidado no tenemos que automedicar a los canarios si no tenemos idea consultamos con un veterinario o alguien que tenga más experiencia y nos explique como cuál es la dosis y cómo aplicarlo es muy muy importante qué queremos conseguir con este pulmosan pues sobre todo es una especie de vacuna es decir si ya ya tiene los bichitos como eso entrará en la sangre a través de de la vena pues los que le pique picarán a la vez ese ese veneno puede decirlo de alguna forma y eso es lo que esperamos que consigamos erradicar el piojo ya que no hemos evitado que entren una vez que está dentro pues acabar con él vale os puedo decir lo que yo hago una vez que ha entrado el piojo aunque no se me ha dado demasiadas veces lo que hago es los nidos en el caso de que estemos en época de cría los nidos meterlo en una bolsa y el microondas unos segundos yo creo que también hice un vídeo sobre eso lo metemos en en el microondas y ahí no he dicho que salga vivo de ahí ni los huevos ni nada por supuesto ya revisar los comederos los bebederos los bebederos suelen meterse en el entre donde están las rejitas de la jaula ahí como también el bebedero suele ser blanco el pico pues por ahí también debemos revisarlo por supuesto los posaderos en fin una revisión completa ya de lo que es la jaula lo cogemos todo y al agua patos ponemos en un recipiente con agua y lejía y lo lavamos todo muy bien que quede todo niquelado como debemos prevenir la entrada de estos piojos en el aviario bueno yo lo he repetido muchas veces lo primero es limpieza limpieza y mucha limpieza hay que limpiar la jaula periódicamente desinfectarlo todo los accesorios es decir todo lo que es la jaula otra cosa por ejemplo también lo he comentado en el baño que le ponemos a nuestros pajaritos le echamos una gota de vinagre de manzana eso ahuyenta a los parásitos y además le aporta brillo al plumaje con el virgabonato pues lo mismo lo podemos polvorear en época de cría en los nidos lo echamos en el forro del nido y que ya la canaria hagan nido y eso es un repelente no mata a los piojos eso lo quiero aclarar el bicarbonato no es que lo mate sino que lo repele es decir impide que entre en una especie de barrera para que no pasen de ahí los piojos pues os digo se echan en los nidos sobre todo en época de cría y en las bandejas también se puede echar en el baño pero bueno como tenemos el vinagre de manzana no liemos más la cosa y utilicemos el vinagre de manzana para para el baño por supuesto hay que aplicar un insecticida o acarricida con regularidad y siempre con cuidado lo mismo si sois principiantes o bien lo consultáis con un veterinario que productos que va mejor o con algún veterano pero con precaución estos estos productos son bastante entre comillas peligrosos si no sabemos utilizarlos y sobre todo pues una una vigilancia vigilar el comportamiento como he dicho antes de nuestros canarios eso nos permitirá detectar a tiempo si tenemos algún parásito metido en nuestro aviario y de esta forma nos evitaremos un montón de problemas que nos puede causar esta infección de de parásito pues compañeros de momento hasta aquí el vídeo espero que les sea útil a alguien si es así si os ha gustado el vídeo le dais un like compartirlo en las redes para que lo vea otro compañero suscribiros si no estáis y por supuesto pues nos veremos en el próximo vídeo o al menos eso espero y que seáis buenos siempre lo digo que seáis buenos venga adiós gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.